¡Ey! ¡Hablo contigo! Una y Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Cuando uno pone como en un sedazo, o más bien en una licuadora, la palabra de Dios, cada día le saca más y más y más. Y es hasta curioso la figura de Pablo de Tarso, la figura de San Pablo, después de la conversión, con la misma pocasidad, con el mismo impacto de antes de la conversión, cuando trataba la Cruz de Cristo como lo peor y trataba a los cristianos como perros cristianos, por eso nunca se untó de la sangre de los perros cristianos después de la conversión, tiene el mismo sentido de fortaleza, de fuerza, de profundidad en sus palabras. Acordémonos cuando dice, Si nos traen otro evangelio distinto del de Jesús, maldito sea, y lo recalcan, así sea yo mismo el que traigo otro evangelio distinto del de Jesús, maldito sea, y oigan la manera de expresarse en otros sentidos muy parecidos. Hay muchos que andan como enemigos de la Cruz de Cristo, su fradero es la perdición, su Dios el bien cree, su gloria es sus vergüenzas. Verá, y podríamos seguir, y es impresionante este texto de Pablo a los filipenses, que viven como si fueran enemigos de la Cruz de Cristo, y como es su vientre, y son las ganas de poder, las ansias de tener, de subyugar lo que imperara en su vida. Vamos a leer otro pedacito más adelante. Solo aspiran a cosas terrenas, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Solo aspiran a cosas terrenas. Aquí paro yo y me pongo a pensar en la soledad de este templo dedicado a la oración, a la alabanza de Dios. ¿Cuál es mío? No hablo del tuyo, mi comportamiento. ¿A qué aspiro yo? Solo que quiero compartir, porque eso le tratan mis cápsulas. Vamos a compartir el caso tuyo, lo cual es, tú vives para qué, alguien está desgastando tu vida, en qué, para qué. Volvemos a lo de alguna cápsula anterior, ¿oíste cuál va a ser tu huella? Una huella que va a ser un ejemplo maravilloso, que va a dar alegría, información, servicio, o que va a ser una huella desastrosa, de tristeza, de amargura, y quién sabe de qué. Nosotros vivimos para el vientre. Nosotros nos estamos desgastando buscando autoridad, nos estamos desgastando buscando tener, tener su lugar, que nuestro nombre repercuta por todo el mundo. ¿Y por cuánto tiempo? Porque cuántos grandes hombres, en las buenas y en las malas, han pasado, y siguen pasando. Y no solamente los grandes hombres, pasaremos los insignificantes que ni nos conoce nadie, porque Dios, solo hay uno. Todos los demás, pasamos, porque no somos dioses. Pero qué lindo que nuestra huella sea una huella de alegría. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo.